Primero, cliperos, que cualquier cosa que digo ya está en YouTube o... En TikTok lo he visto mucho, la verdad, pero eso. Si van a poner algo, pónganlo completo, por favor. Igual siento que ninguna cosa que voy a decir se puede sacar de contexto. Espero que no, ¿ok? Así que nada, básicamente les doy un poco de contexto, muchachos. Bueno, hay una serie que son los Squidcraft Games, que se están haciendo en Twitch, donde hay muchos streamers y tal. Yo intenté participar, obviamente, haciendo que me noten para que me den el formulario. Y nunca me mandaron el formulario, ¿ok? Eso fue porque no me ubicaban, porque lo hice por Twitter y debe hacerlo por otros medios, a lo mejor. Pero al final nunca me mandaron el formulario y no entré, ¿ok? Eso dejémoslo claro, por eso fue, ¿ok? Después. Después pasan los días, ya hay problemas en la serie, ta, ta, ta. Se abren cupos, dicen que va a haber suplentes y tal. Y yo intentaba seguir, pues... O sea, seguí intentando que me manden el formulario o intentar participar. Poniendo tweets que, sinceramente, son con todo el respeto y sin el afán de ofender a nadie. O sea, simplemente dicen, ok, quiero participar y ya. De eso no lo veo nada de malo. Después. Cuando se anuncian los participantes en el directo del Rubius... No, de... Sí, o sea, que fue con Comanche, no me acuerdo en qué canal fue. Creo que sí fue el del Rubius, ¿no? Cuando estaban anunciando los participantes, había muchos amigos míos dentro de la serie. Por ende, mucha gente me estaba pidiendo en el chat. También había muchos streamers que estaban pidiéndolos. Pero desde ahí comenzó, creo que fue como el primer indicio. Cuando vi que mucha gente en el chat estaba poniendo mi nombre de aquí, no, aquí, no, aquí, no. Yo sentí, pues, bonito porque... Sí, no estaba adentro, pero al menos sabía que mucha gente, pues, me quería ir. Y dije, pues... Me sentí apoyado en cierta forma, ¿ok? Porque al final era el tema de los squids y todo el mundo estaba diciendo nombres. Y dije, pues, qué cool. Después, pasan los días y, pues, se sigue hablando el tema de los squids. Y Comanche, no sabía de eso porque, pues, yo no estaba enterado mucho del tema ni veo los streams de Comanche. Pero, pues, al parecer le ponían mucho mi nombre, tanto por Twitter como por su chat y cositas así, pues, ¿no? No sé qué tanto porque, les digo, no estaba tan informado del tema. Ya ahorita que ha pasado esto, ya intenté investigar un poco más para saber a lo que se refiere o de qué está hablando. Pues, ¿no? A lo que voy es esto, ¿ok? Que, básicamente, habían rumores de que, pues, a mí no me estaban tomando en cuenta porque había mucha gente que estaba como que muy insistente, muy... Hasta algunos tóxicos, pues, poniendo mi nombre en todo lado de Comanche para que me meta, pues, ¿no? Esto es algo que ya hablé hace unos días porque, a ver, no estaba tan inundado de este tema. Pero yo sabía que había muchos intensos y dije que, por favor, dejaran de hacer eso, que no quiero, que ya, si en esta ocasión no me invitan, ya será para la siguiente. Y lo dejé claro, ¿ok? Para esto les pongo este clip, que no lo había visto, lo vi hoy día como por la tarde, creo. A ver, que esto es de... O sea, antes de que comenzaran los squids, creo que fue ayer o antes de ayer, no tengo idea. Suplente. Gente, aquí yo no voy a estar porque son muy pesados, ¿ok? Dejen de poner aquí en el chat. Que precisamente los saqué porque son pesados. Ok. Me da risa cómo reacciona, la verdad. Pero es un tema serio, ¿ok? Me da risa que, pues, se enojó, obviamente. No sé cómo habrá estado su chat en ese momento ni nada, pues, ¿no? Pero, a ver. En primera, yo al ver esto dije, a la mierda. Se confirman las teorías de que, pues, no me metieron ni en suplente ni en el resto de cupos. Ya después de que anunciaron la lista, porque la gente estaba muy insistente. Para esto, yo estaba en una situación complicada porque no sabía cómo reaccionar. Era como que, ¿ok? Primero me sentí como con impotencia, con coraje, porque dije, es algo que no controlo yo, ¿sabes? O sea, hasta cierto punto puedo moderar. En mi chat sí puedo banir a gente que esté insistente. Puedo mutear a gente de Twitter o hasta bloquearla y tal. Pero yo puedo hacer el máximo intento posible y aún así va a haber gente que lo va a seguir haciendo. Me voy a poner más duro con este tema. Voy a moderar más a la gente que no se ponga intensa. Hasta no sé si poner una regla de que no me mencionen otros chats. No sé, porque hay muchos esternos que tienen eso, ¿me han dicho? No tengo idea. Pero pues bueno, lo primero que hice fue mandarle un mensaje a Comanche por Twitter, porque no tengo otro modo de comunicarme. Para eso, Comanche no creo que me lea porque tiene los MD abiertos, que son los mensajes directos. Y pues obviamente miles o cientos de miles de personas les mirarán MDs diciendo que quieren entrar a los squids o cualquier otra serie o así, porque los tiene abiertos para todo público. Entonces les voy a leer el mensaje que le puse. Pues no, para que al menos no se quede en el olvido por si nunca lo lee. Hola Comanche, ¿qué onda? Vi el clip donde me mencionas y se te nota molesto porque la gente mucho te spamea mi nombre. Primero, una disculpa por eso. Yo en ningún momento he dicho a mi comunidad que hagan ese tipo de cosas. De hecho, todo lo contrario. Dije que si no me invitaron, ya para la otra será y que no se pongan intensos, ya que no es la manera. También te digo que llega un punto que no puedo hacer más para controlar a todos, ya que hay gente que me ubica y me quieren dentro de la serie, pero no es parte de mi comunidad. Sé que no me conoces mucho, pero te aseguro que nunca mandaría gente a spamear a cualquier lado simplemente para participar en algo. No es algo que haría por mis principios. Igual si hay algo en lo que fallé, es en poner unos tweets intentando entrar cuando ya estaba claro que la lista ya estaba hecha. Pero desde mi ilusión de poder estar ahí con mis amigos, no pensé en la repercusión que podrían ocasionar mis respuestas. No porque sean malas, sino porque en cierto modo alentaban a la gente a seguir comentando del tema. De todas formas, acepto parte de la culpa, intentaré moderar mucho más a mi gente para la próxima, pero espero también entiendas que no puedo controlar a todos. Un saludo. Básicamente ese fue mi mensaje. Creo que está muy bien hecho. Lo reacté en cinco minutos, creo. Fue muy rápido porque pues las ideas las tengo claras ya. Te digo, ayer sí estaba como más desorientado con el tema, pero ahorita sí estoy como más centrado. Entonces, pues yo ya mandé mis disculpas todo eso, pero como les digo, yo puedo hacer lo posible para decirles a ustedes, a mi comunidad, pues a los que me escuchan, de que obviamente no spameen, sé que me quieren dentro de la serie. Hasta cierto punto entiendo que pues estén como aquí, no aquí, no así pidiéndolo. Pero esto fue como un llamado a atención para pues decirles a ustedes de que eso no funciona y ya se dieron cuenta. Igual, este es un tema que ha pasado ya con otros streamers, ya sea con Spring o con Revert, con el Mariana, que pues mucho spameaban o así en otros chats o comunidades para que hicieran un tarot a su streamer. Sé que lo hacen de buena fe, pero no es la forma, ¿ok? Así que pues nada, esto es lo que tengo que decir. Dejen de hacerlo, me voy a poner más serio con este tema. También te digo que hay muchos tipos de personas en internet, o sea, como te digo, yo puedo moderar aquí mi chat, puedo hablar aquí a la gente en Twitter y tal, pero si hay gente que quiere jugar y hacernos quedar mal, pues lo va a hacer simplemente, ¿ok? Por eso te digo que esa decisión está bien para hacer un pare a nuestra comunidad, al chat y tal, pero va a haber gente que va a seguir haciéndolo y va a seguir existiendo, ¿ok? Porque es que he visto comentarios que no me había dado cuenta que incluso hasta como desprestigiaban a otros streamers para ponernos a nosotros. Era como que, ¿por qué invitaron a ese español o a este gringo o a este latino cuando pudieron invitar a tal, 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 tal? Y es en plan, hermano, ¿para qué mierda haces eso? Porque estás, uno, desprestigiando a otros streamers que también merecen probablemente estar ahí, nos estás haciendo quedar mal y no llegas a nada haciendo eso. Obviamente esos son comentarios que yo no quiero para mi comunidad ni nada, incluso he visto de gente que ni siquiera me sigue, o sea, que me ubica allá o me quiere adentro simplemente porque me conoce de algo, o sea, como les digo, hay gente que ni siquiera es de mi comunidad ni nada del chat y que está ahí por, porque no sé, por comentar algo simplemente. Así que pues nada, esa es mi opinión, lo que voy a decir. No spameen en cualquier serie, voy a intentar, intentar pues entrarle por otro medio. Si pongo un tuit, solo va a ser un tuit y ya, porque sé que en este aspecto mi culpa fue poner muchos tuits. Creo que fueron unos cuatro o cinco en total, en muchos días diferentes obviamente, porque tampoco me gusta ser pesado y es así. En ese aspecto, esa es la culpa que acepto. Poner esos tuits porque la gente pensaría, ah, sigue intentando entrar, entonces yo voy a seguir insistiendo también. Ese fue parte de mi culpa, porque como les digo, yo desde el principio les dije que no hagan eso y les di el pare. Ahora voy a intentar más serio con ese aspecto, voy a intentar ser más serio con ese aspecto y pues eso es lo que puedo hacer, lo que está en mis manos básicamente. No puedo ir y con una correa agarrar a todos los que estén comentando algo sobre mí y sobre el evento, no puedo. Quisiera, pero no puedo. Así que eso, si son parte de mi comunidad y aprecian todo esto, pues simplemente si me quieren dentro de algo, si pongo un tuit o así, apóñenlo y ya. No es necesario que vayan a exponer un chat o a un stream, bueno, es lo mismo, o a un Twitter, que imagino que hasta comanche cualquier tuit que ponga de estoy cagando, aquí feliz, le van a poner mete a Wilbur, mete a Tal, mete a Kino, mete... No, debe ser muy pesado, así que lo entiendo en ese aspecto. Pero también quiero que me entiendan de que un grupo de personas o varias personas que spameen mi nombre no tampoco refleja mi comunidad como tal porque yo siempre he dicho todo lo contrario. Y pues nada, ya les di el mensaje que le mandé comanche, ya les expliqué todo el chat, así que espero lo entiendan y ya. Si no se da en esta ocasión, será para la siguiente y si no es para la siguiente, ya será para la siguiente y así sucesivamente. También, hablando de ese tema, voy a dejar cosas claras y es que hay mucha gente que está diciendo probablemente... Bueno, probablemente no. Que no me metieron porque no me ubican, no socializo mucho, que siempre juego con los mismos y que bla, 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 bla. Primero, yo soy así. Siendo así como soy, he llegado a donde estoy. ¿Ok? Yo no voy a cambiar mi forma de ser simplemente para que me pongan a series. Que sí, que los squids me gustan mucho, me hubiera gustado participar y tal. Pero no voy a forzar interacciones o participar en cualquier serie simplemente para que la gente me ubique. No soy así. Entonces, yo voy a seguir siendo como soy, voy a seguir participando en los eventos que a mí me llaman la atención, voy a seguir jugando con la gente que a mí me cae bien y así voy a seguir. Porque haciendo eso, estoy aquí donde estoy. ¿Ok? Para toda la gente que dice eso de que, pues, debería socializar más, que no se quede y tal, tal. Pues así soy, hermano. O sea, si no soy así, no me vas a forzar a cambiar. ¿Ok? Y también les digo esto porque cuando estoy en muchos eventos o cositas y hay muchas personas en llamada o así, gente con las que no juego mucho, me dicen como que socializa. Y también es el meme, ¿no? De socializa, guabla y tal. Chicos, ustedes no entienden el estar en una llamada con tantas personas. No puedes estar siempre hablando o ser tú el centro de atención. Una, si tú estuvieras en esa llamada o no dirías nada por los nervios o dos, estarías hablando tanto que empezarías a caerle mal a la gente. Y es así. Tienes que saber cómo socializar, hablar con la gente en el momento adecuado, no simplemente estar hablando todo el rato y ya. Ya hablando del tema se los dejo claro, ¿ok? Que sé que lo dicen de meme de socializa y no sé qué y tal, pero tampoco soy un ermitaño, hermano, de que no sé hablar. O sea, si quiero comunicarme con alguien, pues lo voy a hacer y puedo hacer la plática normalmente. No hay problema con eso, ¿ok? Y pues sí, creo que ya dejé todo claro. Igual como les digo, yo creo que el tema de Comanche fue porque pues no me conoce como tal. Ya si ves este clip o ves el mensaje o... Yo creo que al menos esto le va a hacer como que decir ¿Quién es este meme? Y ya cuando vea cómo soy en realidad y vea que en realidad yo no he mandado a la gente ni soy así de intenso yo, pues verá que pues vale la pena invitarnos o no. Ya se verá, ¿sabes? Igual hay muchos eventos que hay en todos los años. Eso es lo cool de los streamers que ahora se están uniendo mucho. Y pues ya en otra ocasión será. Dale. Dale.